Efectivamente nos encontramos en un periodo crítico donde la administración y la dirección del hospital tenemos que modificar cotidianamente decisiones y valoraciones respecto de la situación que está implicando el COVID-19 en las finanzas, en la necesidad de contrataciones, en las valoraciones de cobertura de las áreas COVID que se han habilitado y otros que nos están complicando el escenario, pero bueno, gracias a Dios y al equipo humano que tenemos que se ha abocado a colaborar en gran medida con esta situación, pues vamos saliendo. De esta manera se refirió el nuevo administrador del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celéon Luis, Alberto Herrera, quien llegó en un momento donde la situación de salud por COVID-19 es compleja. La compra constante de materiales para suplir a los funcionarios y al centro médico, además de equipos, es un tema que se analiza constantemente y es que en ocasiones la institución ha tenido que buscar opciones cuando se encuentra limitada. Este año iniciamos con un presupuesto inferior a lo que fue el gasto del año anterior, eso implica que tenemos un déficit desde el inicio del periodo, estas nuevas necesidades que ha suscitado el COVID, por ejemplo el tema de guantes, donde inclusive se ha hablado y ha existido un desabastecimiento a nivel mundial, el tema de monitores de signos vitales, respiradores y demás, pues ha sido en realidad un reto que hemos ido supliendo poco a poco y esperamos seguirlo supliendo con ayuda del nivel central de otras instancias como el CAED también que ha ofrecido recursos ante situaciones donde ya la institución no tenga cómo proveer. El administrador detalló que comenzaron el 2021 con un déficit, pues el año pasado hubo un gasto de 53 mil millones de colones y para este se comenzó con 52 mil millones de colones. Por ejemplo, me refiero a que el año pasado tuvimos un gasto poco superior a los 53 mil millones de colones y este año iniciamos el presupuesto con apenas 52 mil millones de colones. Generalmente en el ejercicio económico el gasto suele ser superior a la asignación inicial, entonces al iniciar el periodo con una asignación inferior a lo que fue el gasto anterior, preveemos que de hecho vamos a estar deficitarios en muchas partidas posterior a junio de este año. Por lo que a partir de junio podrían tener algunos problemas en la compra de equipo, por ejemplo. Generalmente en el segundo semestre del periodo empezamos a evidenciar partidas presupuestarias deficitarias, algunas de ellas son las relacionadas con insumos médicos y materiales que utilizan en hospitalización, en sala de operaciones, en consulta externa para el abordaje de pacientes, es una partida sensible en la que tenemos que estar realizando periódicamente modificaciones presupuestarias. Ahorita en el tema de equipamiento también tenemos una situación desde inicio de año complicada, en el sentido de que iniciamos este año con una asignación un 60% inferior a lo que fue el presupuesto del año anterior y estamos requiriendo de mucho equipamiento en el tema de la atención de la pandemia COVID, entonces eso implica un reto que pues vamos tratando de solventar diariamente. Luis Alberto Herrera tiene 43 años de edad y 25 de trabajar para este centro médico. Gracias.